No lobo por aquí. Estoy promocionando mi obra. ¿Qué obra? Sábado y domingo, Los Cabritos y el Lobo. Vayan muchachos, vayan a ver cómo me como a estos deliciosos cabritos suculentos. ¿En dónde? En Casa 13. ¿Cómo se llama? En calle, en el Calejón del Alamo, número 14, Colonia Emiliano Zapata. Bajando por el dique. Más adelantito. ¿A qué hora? A la una de la tarde, Imaquinería Espectáculos presenta Los Cabritos y el Lobo. ¿Cuánto cuesta? 80 adultos y niños 60. A ver, ripas de títeres, sorpresas para los niños y muchas cosas. Vayan a verlos.